Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un paquetito, paquetes por aquí Tengo este paquete gigantesco, luego por dentro no es tanto, no sé por qué me han traído un paquete tan grande Y todo es que tiene Supercell con los creadores, es algo que no he visto en ningún otro lado O sea, ya no con los grandes, sino con creadores que somos ya pequeños Y además de que traigo un sorteo también para este vídeo, quedaros hasta el final que hablaré sobre ello Bueno, esto es la caja, como veis, la verdad no hace falta que la caja fuese tan grande No hace falta que fuese tan grande, pero bueno, primera cosa que tenemos La reina alquera No tengo tijeras ni cúter, voy usando las llaves Está super encajado Está muy guapo, como veis está super detallado Todo esto en piedra Está muy muy guapo Con una calavera, con una flecha y todo clavado A ver es que además el tacto se siente super bien Y está muy muy guapo, más guapo de lo que me esperaba, de lo que se veía en cámara Vale, bueno, lo dejaré por aquí a un lado Y seguimos Tenemos por aquí un libro Bueno, esto también es la caja, guau Vale, aquí tenemos ahora el libro El arte de Supercell Guau, con las páginas aquí, que está plateado todo Es el libro El arte de Supercell El arte de Supercell otra vez Vale Esto bueno Aquí, pues de todos los juegos así en general Los diseños Deje idea, aquí estamos Soltar un poco aquí Clash Royale Y Clash of Clans Y aquí todos los modelos y demás Esto era de Brawl Stars Bueno, en Youtube creo que hay vídeos de enseñando el libro completo Bueno, yo le he hecho aquí una ojeada Aquí en vídeo Pero bueno No sé por qué estoy grabando en vertical Si estoy haciendo un vídeo en horizontal Primo, Crow, Cold, Selly Guau, que guapada, eh Dinames como una cuba gigante, no sé Guau, está guapísimo Te veo aquí los diferentes logos que ha habido del juego Mira estos No están mal Están muy guapos Uy, aquí Pósteres de los cereales Uy Hostia, esto está guapo Imagínate tener un póster de estos Alguno de estos Colgó en la pared El guapo sería Ah, y aquí Bueno, ya juegos eliminados también Bueno, todo bastante guapo Esto ya, claro Le echaré ya Por mi cuenta una ojeada Rules Wars también Vale Es que encaja perfecto, eh O sea Esta última cosa Este último paquete, ¿no? Paquetillo Que es... Taraaa Shirts De papel Una maquetilla Figurita No sé cómo Para que montemos Para montar a Shirts en papel Como todo esto es encajado Con pestañas y eso No necesita pegamento Ni nada Por aquí Buah, esto en verdad Va a ser un trabajazo Pero bueno Hay pinta de que va a quedar Bastante guapo, ¿no? Hace un montón de hojas No sé ni cuántas hojas hay aquí Un montón Voy a empezar ahora En vídeo montarlo Pero bueno, si no puedo Ya lo he terminado fuera de cámaras Son cuatro hojas Cinco hojas por las dos caras Instrucciones Como cada una caja tan grande Para meter toda la basura Vale Es que no tengo ninguna mesa Por aquí estoy grabando Esto encima de un puto cajón, ¿sabes? Y aquí ahora sobre la cama No sé, todo súper cutre Luego uso unas llaves de tijeras Vale, pues puedo empezar por la cara La cabeza La cabecita del Shirts Ah, si hace falta pegamento Ah, no, no hace falta pegamento No, no, no Estoy ahora mismo aquí Que voy totalmente trojado No, no hace falta pegamento Tenemos ya la cabeza Bueno, la cabeza Todavía le faltan gafas Y detalles por ahí Vale, vale Bueno, si es que en cámara Tampoco se va a ver nada Porque esto es minúsculo Ojo, sí está, sí está Vale Mirad, tenemos una oreja Y bueno, os comento ya lo del short Tío, mientras estoy aquí haciendo esto Voy a sortear un total de 4 skins de Stu Sin cabeza Bueno, van a ser como todos los sorteos que he hecho hasta ahora No quiero darle complicaciones Voy a sortear uno aquí en Youtube Dos en Discord Y uno en TikTok Nada, aquí en Youtube Simplemente tienes que comentar Y bueno, en las otras plataformas Va a ser igual En Discord tienes que reaccionar al mensaje Y en TikTok Comentas también en el vídeo que publiqué Y ya estaría O sea, no, no Simplemente eso Con eso ya participas Yo en los sorteos Tampoco quiero poner aquí Un montón de requisitos Que sea fácil Participe todo el mundo Y si te gusta el vídeo Tú ya mismo le das like Le das like Te suscribes o lo que quieras Pero que no lo hagas por el sorteo Es que Llevo ya 20 minutos Bueno, he estado como 5 o 10 minutos con eso Pero el resto con esto Y apenas llevo la cabeza Ni siquiera está terminado Llevo la cabeza con dos orejas Bueno Una hoja Ya he terminado Esto también es posible Que más adelante Sortea hasta peluches O figuras Así Algo como lo que tengo yo Pues en En físico Claro Porque yo pensaba Sortear para esta vez Algo así Pero en la tienda Porque nos han puesto Una tienda de puntos gratis Y podemos elegir Que nos mandan Totalmente gratis Es una locura Y darlos a suscriptores Y todo Yo pensaba sortear algún peluche Pero Se acabó O sea, voló la tienda Se pusieron todos ahí A pedir cosas Y se acabaron Entonces ya Para más adelante Si que sortearé algo No se el que Ya veré Así Bueno, estad atentos al canal Igual no Vale Tiene ya el detalle Esto de la cabeza Vale En esta hoja Como veis Ya solamente me quedan las gafas Gafas Ojo De lado a lado Vale 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 Está muy guapo Esto solamente en la cabeza Aquí mirad Que está súper Todo súper detallado Que es que Claro, tú Cuando ves la skin Yo tampoco Yo ni siquiera me he comprado esta skin Que bueno Por su precio la verdad Que está bastante guapo Pero bueno Tú no te fijas en todos los detalles Que tiene Y ahora claro, montándolo aquí Pieza a pieza Pero es que Es increíble Aquí unas cuantas hojas Todo esto lo terminaré Fuera de cámara Luego si eso Hago un sorte Enseñándolo Eseando como queda el resultado Bueno, esto sería Bueno, la misma skin que con el juego Solo que en cartón Una vez que bastante guapo Y luego bueno Todo esto que me han traído La verdad es que increíble Y el libro Esto sería mi vídeo Así que nada Muchas gracias por ver Por todo vuestro apoyo Que sin eso Muchas gracias por todo vuestro apoyo Que claro que sin eso No me habrían enviado nada de esto No estaría aquí Así que muchísimas gracias Si quieres participar en el sorteo Bueno, claro ¿Quién no quiere participar en el sorteo? Para participar en el sorteo Comenta abajo Y también estaré dejando link Para TikTok Que estaré sorteando otro Discord Que estaré sorteando otros dos Así que nada, mucha suerte Y nos vemos Adiós ¡Gracias!